Pero vamos a ver qué tal la está pasando Ingrid con Emilio. Me la paso muy bien con él, solo que a veces es un poquito desatento. ¿Por qué? Porque el fin de semana me dejó en visto, me dejó de hablar, no me habló para nada. ¿De plano en visto? Sí, de plano en visto, y se fue de fiesta y así. Ella me comprobó que sí la dejé en visto, y creo que fue un error muy grave, y acepto mi error. Pero ahorita ya aclaramos las cosas, ya estamos un poquito mejor, esto ya quedó atrás. Me pareció esta cita un poco enchilosa, la verdad. No, dale, prueba. ¿Por qué no? Esta comida es súper divertida, nos estuvimos enchilando con la salsa, y Emilio lloró. ¿Por qué quieres llorar? Me lloró el sentimiento. Dice que por sentimiento, pero lloró porque le picó demasiado. Esta historia está muy, muy bonita, a mí me gusta mucho, y quiero seguir, quiero seguir con él. Yo la verdad le agradezco a Emilio que haya venido por mí, pero tuvimos una pequeña discusión, y la verdad no me gustó para nada la forma en la que actuó, y pues no quiero otra cita. ¿Ya no quieres? Correcto. Ya eres bateado, es bueno, Emilio. Bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. A ver, Emilio. Y con todos los antecedentes que tenían. Emilio, yo te veo muy feliz cantando bateado con una gran sonrisa. Pero ¿cuál fue la discusión que no le gustó a Ingrid? Una discusión, como lo dije en la cita, estábamos buscando departamento para podernos quedar aquí en la Ciudad de México. ¿Ustedes dos? No, no, no. Yo también dije, ¿cómo? Pues no, que iba mal la cita. No, este, un amigo y yo, pero literalmente, este, con tanta presión de ver dónde nos íbamos a quedar a dormir, de qué íbamos a comer, nos venimos así, literal, sin nada, y siento que fue así como que, ella me mandó el mensaje, lo único que pude responderle fue el corazoncito, pero para ella fue en visto, se me hace a mí que actuó un poquito mal en cuestión de eso, porque no pensó en, no pensó. Estabamos platicando después y estaba platicando con él y se fue y me dejó hablando sola, entonces no me pareció que hiciera eso. Eso fue la situación en donde le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar con toda la gente, yo quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque cuando se mete en toda la gente, a todos nos influyen, literal. Es de que, no, es que ya manda, esto, aquello, no, no le hagas caso. Entonces, cuando se resuelven las cosas en pareja, literalmente de dos, es cuando, obviamente, se pueden resolver mejor las cosas, pero... O sea, ya hay terceras personas que se quieren meter en la relación. Exacto, ya cuando hay terceras personas, imposible. Hay que dejarlos que sean felices, de verdad, que ellos experimenten si es la persona adecuada o no. Así es. ¿No crees, Ariadna? Perdóname. ¿Crees que lo que ellos están diciendo, que de repente hay una tercera persona y se meten en los rumores y que dicen cosas y eso los separa, entonces tratar de no hacerles caso porque una relación es de dos. Exacto, una relación es de dos. Entonces, ahí, obviamente, nadie, nada, nada vamos a poder afianzar jamás. Acuérdense, hay que tratar la relación como si fuera una tercera persona y entonces, imagínense que es una cuenta bancaria. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a hacer para poder depositar a esa relación? Y también, ¿qué acciones voy a hacer para poder sacar? Y entonces, si ya están empezando aquí, obviamente ya tienen una cuenta en rojos y, bueno, pues no. No tiene caso que sigan. Y Juan Carlos siempre lo dice también, ¿no? Así es. La relación es un tercer ente. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.